Estuvimos cuatro meses totalmente encerrados sin salir. Yo realmente me quedé muy indignado porque nunca había pasado por una situación así. El 8 de marzo del 2017 aproximadamente a las 9.30 en la entrada de mi negocio dejaron una nota con una proyectil de arma de fuego en el cual se me amenazaba de muerte. Se me estaba exigiendo la cantidad de 8.000 quetzales mensuales y de lo contrario matarían a mi esposa, a mi familia, obviamente a mí, a mis trabajadores. Ella entró en una crisis nerviosa, le comenté a mis hermanos más cercanos la situación que estaban pasando, que estamos viviendo. Fue así pues como tomé la decisión de ir a poner la denuncia a la Fiscalía contra la corrupción. Más o menos a las 10 de la mañana se comunicó una persona donde me informó que le habían comentado de mi caso, pero que él no iba a estar yendo a perder su tiempo porque en la nota no decía a qué hora iba a llegar el extorsionista a recoger la extorsión. Llegó nuevamente el extorsionista a dejar un nuevo sobre donde decía y no haber cumplido con mi cota. Entonces para el domingo 2 de abril en el lugar de 8.000 quetzales quería 10.000 quetzales. Si no pues iba a hacer explotar el negocio con una granada y que no le iba a importar que murieran las personas que estuvieran ahí y que él iba a hacer una muestra de que no estaban jugando. Eso se lo hice saber al auxiliar fiscal que estaba llevando mi caso y inmediatamente me dijo que iban a cambiar de investigadores. Así fue como pues personalmente llegué yo a colocar el dinero en el bote que estaba solicitando el extorsionista. Llegó esta persona a recoger el dinero y fue capturada en flagrancia. Esa persona era un cliente que asistía al negocio y que pertenece a una banda de una aldea que se llama El Durazno que está situada en el municipio de Matatlán. Realmente nos cambió la vida. Estuvimos cuatro meses totalmente encerrados sin salir. Me ha afectado emocionalmente porque a partir de ese entonces he tenido que medicarme para poder medio dormir ya que pasé aproximadamente seis meses sin dormir. Mi esposa entró en una situación de depresión crónica. Estuve en tratamiento con un psicólogo. Entonces por seguridad antes de que se realizara la audiencia tomé la decisión de que mejor saliera al país y desde ese entonces está ubicada en Colombia. Yo estoy viviendo solo. Es una situación de verdad muy difícil que ha cambiado mi vida totalmente. Llegó el día de la audiencia y en el momento de que yo pasé a declarar el señor juez me pidió abusivamente violando todos mis derechos que me quitara los lentes, que me quitara la gorra y que hiciera público mi nombre. Todo el proceso fue a favor del delincuente. Él ya iba sedgado y parcializado a absolverlo. Yo realmente me quedé muy indignado porque nunca había pasado por una situación así. Y entonces vino a mi mente como esa lucecita de pedir ayuda a cada acción ciudadana. Afortunadamente me la brindaron. Me dieron la asesoría. Yo después de haber sido notificado de que mi denuncia le habían dado sin lugar, tenía tres días para presentar un recurso. Redactaron el recurso. Se presentó nuevamente a la supervisión. Y fue por, ahí sí que por la intervención de Acción Ciudadana que la dieron con lugar y fue así como le encontraron una falta gravísima al juez y ya citaron, nos citaron a audiencia a la junta disciplinaria. Él tiene 16 denuncias por acoso, por intromisión en los procesos y lo han protegido. Los invito a todos a que no paguen la extorsión, a que se llenen de fortaleza y que busquen a instituciones como Acción Ciudadana porque yo sé que van a encontrar el apoyo en ellos. Guatemala es un país hermoso, es rico. Lamentablemente lo han empobrecido los malos gobernantes. Obviamente siempre con humanos vamos a tener temores, pero el temor no debe paralizarnos. Gracias por ver el video.